Primero 5, Player 1, MKK, Android 2047, miren la mirada, como si estuviera cagando al hijo de puta, no mentira. Versus, casas. Epa, Subaru, hay que probar para jugar online, cambiaron el rotor en la casa. Esto es una mierda que parece una máquina, grandísima. El rotor que teníamos antes no sirvía, o sea, por ejemplo, tú sabes que en Netflix te mostré un preview del video, apenas cambia de cuadrícula, muestra el preview, o sea, la transferencia de datos es más rápida. Quizás el otro tenía el cuello botella, oye, y la subida, yo no traigo una mierda. Yo que probaba a hacer streaming, a ver si fue un poquito más. Hace como 15 días, no mentira, hace como 10 días, menos, el lunes. Este marico llamó diciendo que no teníamos nada de velocidad, y le dijeron, no, lo pasito es que tiene un rotor muy viejo. Y fue cuando cambiaron. Sí. Ojalá. Mierda, mierda. Cero una. Mierda, mierda. No, no, pere, que todavía no es ganado, todavía no. Que estoy tratando de pulir ese muñeco, pero todavía falta. Puleme este, puleme este. O este. Pulé este. Con cariño. No hay nada todavía. Uy. Hace robos como difícil, me tenés en mi arraiga. Sí, claro. Marico, una vaina que yo me pregunto de esos panas. Esos panas ya eran maestros a esa época, a los 25. No sé lo que quiero saber, porque, o sea, yo lo que veo ahí son tres panas jodiendo, pues. Pero no, marico, esos tres ahí echaban coñazo como yo solo. Más bien ahorita es que tan viejo, pues. Pero ahí eran unos animales, ¿o? Ah, sí. Pero un, hace más pesas. Cárrega. Lo que contó a Pesina, a mí me cago, de que ellos, de que él, él le emprendió un maestro chino que le enseñó un arte marcial mortal, pues. ¿Quién era que dice que hace más pesas, ¿o qué? Sí, claro. Esa película uno fue buena, ¿verdad? Muy buena. Sí, no, y los personajes, marico, Liu Kang quedó perfecto como el orgulloso, Johnny Cage quedó perfecto, no, 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 no. ¿Verdad que Pesina dice que él le ha dado a hacer lo que Christopher Lambert hizo a Raiden? Sí, sí, sí. 61. Vamos, Andromeda, ¿qué digo? Vamos, 24. Sí, el de caballero. No, oye, ese me juega, me juega bien a mí. A todos me juega bien. No, pero a mí no es que sí. Porque tiene años jugando contigo. Gonzalo, hermano, para la próxima vienes. A Joshua Robo le tengo miedo meterle telequinesia a la barredora. Igual al fondo y hombro. Ahí, borra ahí. Este es el podre, borra el otro. Ah, llegó el hacedor de lluvia. Agarra ya que huele. Roundhouse, casa redonda. Yo se ahogaba mal la copia de William. Lo confieso. Esa hueá me la copia de William. Por la jeta. Por la jeta. Sí, pero Nightwell seguro va a ser lento. El juego es un grafler. Por eso el video está tan así loco, pues. Es más fijo que creo que ya. Bueno, se te acabó el batón Nightwell. Uno, dos. Vamos a ver. ¿Alguna de la E3? ¿Alguna de la E3? ¿Alguna de la E3? ¿Alguna de la E3 llegaba? Oye, oye, oye. ¿Frost? ¿Frost? ¿Frost diseñaba? Sí. Marico, de alianza es bueno. Tiene que jugarse bien. El juego. Este juego. El juego. ¿El juego? Oh, ¿Frost? Ah, ese es JWS o Sergio Gilberto. Sí. ¿El juego de la Soscar Lula? Sí, o la misma Sony a tres sintetas, güey. Bueno, Sonya es la propia etapa de la clase que dice. Verga. Me enseñaste algo ahí. Ese gancho queda pegadísimo ahí. Agarre o porco. ¡Mierda! Mira cómo va. Claro, yo lo vi y estoy equivocando. No tengo ahorita mejor esa mierda. Bueno, que sé. No, pues es un real 4, ¿no? Vuelta por ganar un poco. Uno a tres. Ganando. ¿Tú, uno a tres? Sí, yo le he tres. Con Spock. Con Spock. El Dr. Spock. ¿Ya estábamos estos del once en XL? Ahorita en el final de la versión se cagó. Ah, claro. Esa bichita voz. El pago le ha ido. Blah, 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 blah. Esa tipa llegó. Ya, 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 ya. 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 Uuuh. Un loud rival. Ah, ya, ya, ya. Y al final, no hay golces de Simborda. Para separarlos. Sí, 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 sí. Que afroces de Stryker. Y Ash, ¿no? No, echas la pierna. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ellos deberían de ser un... Un KOF 98. O sea, un Mortal sin historia. Un trilogy otra vez. Un trilogy match. Sí. Y un Musaibo que... Que no esté pagando sus pecados, ¿eh? Epa, el sub-zero es Faihan. No es Faihan. ¿Sabías? No. ¿Es el primero? Es el del uno, parece. Aguá, ya están viajando en el tiempo que se han hierrollado. Ah, bueno. ¡Ay, qué malo! Perdóname. Dos a tres. ¿Dos a tres? Perdóname. ¿Y para qué te trajemos? Enséñame ese combo. Combo de uno. Puño, teléfono, puño, puño. O puño, espon, combo, ya, 42. Dos que iba a ser, era puño. Telefono, puño, pata, agarre y 60. Pero en la esquina, ¿no? No. No, puño, teléfono, puño, pata, agarre. Vale. Eso, diagonal está mal, ¿verdad? ¿Verdad? De hecho, ese es mi bebé. Pues, ah, bueno, pues, eso es. Ahí, huevón, ahí estaba muelton. Muelton. ¿Viste ahí? Muelton. Estaba muelton. Estaba riendo mucho, Willen. Te van a sacudir esos circuitos ahí. ¡Ay, marica! Pero esos 40 se mierda. ¡Una! ¡Tres, tres! ¡Ay, churito! ¡Ah, güey! ¡Tres, tres! ¡Qué está pasando! No, barras tanto, Willen. Y si salta, hay que ir a la lucha. ¡Ya! ¿Cuánto va? ¡Tres, tres! ¡Ah, güey! ¿Tres, tres! ¿Cuánto va? ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Balrasoo! ¡Tres, tres! ¡Maldonado! ¡No, barrasa! ¡Ah, maldita sea! Marica, ¿y pa' qué lo convierte? ¿Ah? ¿Pa' qué lo convierte, güey? 4-3, no lo convierta, consiga con la estufa Así es la única forma que aprende, güey ¿Cuántos vamos? 4-3, 4-3 4-3 ¡Ah! 4-4, 5-4, 5-4, 6-4 ¡Gracias!